El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, él presenta este sistema de transporte y dice, estamos cambiando. Esa es la ruta que el Estado Dominicano le regaló a Antonio Marte, al senador Antonio Marte. ¿Cómo que le regaló? Esa ruta era de la onza que tanta lucha hace 20 años para poder quitársela a los transportistas. Y en esa ruta lo que es Núñez.